Ya está todo listo en Tenteniguada para celebrar un año más el árbol cantante de los pastorcillos. Una actuación donde niños y niñas ataviados con ropa típica canaria, cantarán villancicos desde lo alto de una estructura piramidal que simula un árbol de Navidad. Que vengan y disfruten este sábado en Tenteniguada a las 8 de la tarde en la Plaza Nueva de Tenteniguada de este árbol cantante de los pastorcillos. Un acto precioso donde los niños van a cantar villancicos y a decir sus versos al niño Dios y anunciarnos que ya está aquí la Navidad. Un acto que comenzará a las 8 de la noche en el que se repartirá entre los asistentes una tacita de chocolate caliente y en el que los amigos de Tenteniguada ofrecerán un enyesque. La comisión del árbol cantante ya está preparando el chocolate calentito que lo hará María Jesús Peñate y allí estaremos con un rico chocolate y con unos ricos queques para acompañar el chocolate y luego estarán los amigos de Tenteniguada con los enyesques propios que ellos ponen. ¿Qué podemos decir de ellos? Que no falta de nada cuando ellos dan cualquier enyesque, cualquier fiesta, no falta de nada. Los pollos, las chuletas, las piñas, las castañas, todo va a estar por allí, dando calor y dando vida a Tenteniguada. Este acto está organizado por el Ayuntamiento de Valsequillo y la Comisión del Árbol Cantante en colaboración con los amigos de Tenteniguada y el Cabildo de Gran Canaria.